¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y estoy aquí con la doctora Marta Sánchez. ¿Cómo está? Un placer, todo muy bien lista. Y hoy no vamos a probar este auto que es el Hyundai Elantra GT que me parece bueno porque tenemos un pasajero no sé si viste un pasajero muy especial y muy callado exactamente así que yo hace tiempo quería hacer esto porque siempre la gente pregunta cuál es el auto ideal para transportar a un perro y por la primera respuesta primera reacción tuya creo que no existe no no existe pero yo estoy segura que con la demanda que hay cada vez las personas tienen más animales no sólo perros también gatos en lugar de niños va a haber una demanda que hayan más automóviles especializados para que transportan animales ok y cuáles serían digamos los puntos clave que tú recomendarías en un auto si tú le fueras un diseñador de autos viene y te pregunta doctora que le debo poner a un auto para que sea adecuado para los perros te voy a decir los problemas que veo y la solución porque y esto es común de todos los días en una clínica veterinaria se te perdió el perrito lo encontró el gatito lo encontraste tres días después lo metiste en tu automóvil y lo trajiste a la clínica y cuando llega a la clínica está cubierto de pulgas y garrapatas tú sabes dónde están esas pulgas y garrapatas en el carro entonces debes tener un material que sea fácil de eliminar las pulgas y garrapatas por lo tanto no debe ser un material en los asientos y en las alfombras que sea muy puro o sea una superficie plástica bastante plástica o plano fácil de limpiar número 2 o poner una manta encima de lo que va si persona trabajo para ti no estoy tratando de pensar el carro perfecto ok se te perdió perdió el animalito por segunda vez pero esta vez la encontraste tiene una herida y está sangrando y sin pensarlo lo pones en tu automóvil y vas a la clínica y bueno todo bien lo hospitalizan y llegas a tu casa y el carro está completamente manchado bueno con sangre este fecales y orina porque se asustó tienes que poder limpiar darle con la manguera probablemente alfombras que sean de todo el web exactos y otra cosa es que los perros también pueden sufrir mareos vómitos igual que una persona cuando van en el auto si no están acostumbrados se va se va a asociar y muchos perros cuando están en el automóvil jadea mucho y salivan entonces te queda toda esa superficie pegajosa en todos sitios pues el primer punto es superficies que sean fáciles de limpiar y que puedan ayudar al perro a que el viaje sea también más cómodo claro otro punto si tienes un perro mediano grande lo más seguro para viajar una de las opciones es ponerlo en una jaulita grande en la parte trasera por lo tanto tu asiento trasero tiene que viajar tiene que poder bajar completamente que es lo que tenemos acá exacto en este caso lo tengo bajado pero en realidad lo estoy haciendo mal porque no va amarrado ni en una jaula no lo estás haciendo muy mal muy mal aprendan del error un frenazo de momento el perrito watson que tenemos aquí va a llegar a 37 libras más o menos un objeto grande si lo vamos a 60 millas por hora digamos y frenamos él va a venir a terminar a terminar aquí y hay diferentes tipos de cinturones de seguridad para animales los que tienen las tiendas usualmente son los menos buenos hay algunos que tienen le han hecho hasta pruebas de cuán efectivos son en choques de carros entonces para eso es mejor meterte en el internet y buscar un buen producto que valga la pena hay muchos pero también tiene que ver con el tamaño del perro el peso y todo ese tipo no porque algunos cinturones no lo van a proteger si es muy grande o muy pequeño lo quedan sueltos lo que sea si depende la personalidad porque hay perros que le gusta caminar de lado a lado y para eso tienen uno que no estoy segura que me gusta mucho que tiene un hilo que va de un lado al otro y el perro puede moverse de un lado al otro pero un perro moviéndose en un carro moviéndose no es la mejor idea porque se va a lastimar entonces otro punto también es las rampas de acceso que a veces pueden tener si ahora mucha gente quiere las subis que son altos y todas veces a perro le puede costar trabajo si no tiene habilidad para saltar y estar y meterse al vamos a hablar de las subis ya porque muchas personas con perros medianos y grandes van y se compra un sb un sb o hasta un shock ya una camioneta porque es más fácil cabe más el problema es que ese perrito inicialmente los primeros años de vida va a estar muy bien y va a no se hace ese automóvil pero según envejece y desarrolla artritis va a ser bien difícil subir y bajar y aunque lo pueda hacer y lo quiere hacer se va a lastimar y va a estar cogiendo por varios días después de estar subiendo y bajando entonces no es un automóvil válido si estás pensando en llevar tu perrito de mayor de 7 años aunque sea solamente una clínica veterinaria dos veces al año es mucho trabajo y yo veo muchos pacientes que vienen para su examen anual y vienen cogiendo y pregunto cuánto tiempo ya cogiendo justo ahora cuando se van o se quedan esté atrapados entre la consola entre los dos asientos entonces ya con animalitos geriátricos esos carros grandes no son una buena idea entonces otro punto también que es súper importante que pasa con los niños lamentablemente también es que la temperatura del auto es muy peligrosa y sobre todo para las mascotas las mascotas los perros son más sensibles digamos a los cambios de temperatura o es más o menos igual que los seres humanos son muy sensibles ellos dependen de jadear para poder regular la temperatura en cuánto tiempo ellos le da un shock de calor depende realmente de la edad del animal cuánto pelo tienen de varios factores pero se tratan igual que niños en un carro sí y de hecho en el estado de la florida y no más seguro muchos otros estados es completamente ilegal no es legal no legal que si tú ves un perro encerrado en un estacionamiento con las ventanas altas y tú haces una llama trata de encontrar al dueño en cinco minutos y no ocurre tú puedes romper esa ventana para rescatarlo claro claro así de peligroso y tristemente esos son casos que vemos todos los años animales que el dueño se le olvida porque son calladitos así porque piensa que va a ser algo rápido se tarda más de lo que ahora sobre todo en el verano aquí en miami en arizona bueno en dalas donde hace mucho calor la temperatura sube de siete en siete minutos puede subir de 100 grados a 120 dentro del auto y es terriblemente y aún aún durante nuestro invierno en florida en el sur de la florida hace calor todavía que de un animalito tener un hit stroke es demasiado peligroso dejarlos en el automóvil independientemente del modelo del auto me imagino que también tiene que ver el estilo del conductor del auto no porque si uno va acelerando rápido frenando rápido el perro va a sufrir también claro como estos tráfico de aquí terrible de miami y otra cosa la suspensión del auto es es decir que el auto vaya y tenga un manejo suave controlado por ejemplo idealmente un rolls-royce que dice que es el magic carpet ride o sea el viaje en una alfombra voladora pues mira todo el dueño de animales debe tener un Rolls Royce verdad buena idea ahora viene una SUV de Rolls Royce así que cuando venga tal vez tenemos un perro y probamos a ver si esa SUV sirve pero acuérdate que te dije SUV no es tan buena para perros yo me quedo con el Rolls Royce normal normal es convencional si si es mejor para el animalito hablábamos de la personalidad Watson ahora estuvimos en otro show en televisión está quizá un poco cansado pero eso pasa cuando es artista exacto él es un pasajero bastante tranquilo así que a pesar de eso debería tener una protección para no moverse tanto ahora mismo está durmiendo y si de momento como dije anteriormente frenas así dormido va a dispararse para claro porque es todavía más porque no puede reaccionar y son cosas que ven muchas personas este ponen los perros sobre todo los chiquititos en el asiento delantero aunque sea en este asiento de copiloto y el problema con eso es que si tiene un accidente la bolsa de aire le va a causar más trauma que el accidente claro porque un impacto muy fuerte para el perro en proporción del tamaño sí entonces otra precaución que hay que tener es tener el perrito en el asiento de atrás y mañana imaginarse que es un niño lo que tú mencionaste tener perrito en la falda es completamente peligroso responsable yo sé que a los perritos le gusta estar en la falda el dueño y el dueño qué tal los que lo sacan por la ventana ellos les encanta lo que pasa es que si lo vas a sacar por la ventana yo diría que tengas una persona agarrándolo sacando una correa porque yo creo que ese es el accidente más común que vemos que se tiran porque vieron el gato vieron otro perro entonces la lesión más común que vemos digo se puede morir pero si sobrevive es que cuando ellas llegan al pavimento ellos paran con las patas traseras y los nervios que están bajo el brazos se los rasgan entonces quedan paralizados de una pata o las dos patas delanteras aparte de todas las abrasiones y los golpes y las fracturas y las fracturas se reparan y los golpes se reparan pero cuando un daño de los nervios eso ya es más serio prácticamente imposible bueno así que no hay auto ideal en realidad entonces el consejo sería que el conductor o el dueño del perro tome las precauciones necesarias o adapte lo que pueda hacer para que el perro viaje claro pero mejor posible no sí pero quiero que me hagan este carro que toman idea las compañías de carro que tenga una rampa que ya venga con él con el automóvil que tenga una cámara en el aquí al frente si se está comiendo el cinturón de seguridad si se está orinando para ver todas esas cosas y de repente que tenga las ventanas más hondas para que si un perro pequeño pueda sumarte porque a veces ellos no llegan eso es todo lo que pido más nada bueno no es mucho a ver si ojalá que alguien nos escuche claro y bueno por ahora watson ya lo despertaste él va tranquilo allá ahora vamos de regreso a la clínica y por suerte hoy watson no tiene que visitar para nada así que doctora muchas gracias por los consejos y ojalá que algún fabricante de autos nos escuchen para hacer eso así que vamos a bajar a watson de atrás perfecto ah